Luego de ocho semanas de trabajo y variantes en la atención de los usuarios en los tribunales de justicia de Pérez Celedón, estrenaron un moderno elevador con tecnología de punta y con estrictas medidas de seguridad. Un recurso que viene a ser de gran utilidad para cientos de usuarios que diariamente utilizan las instalaciones así como los propios funcionarios. Agradecer primero por la paciencia que nos tuvieron, ¿verdad? Casi dos meses no contaron con el elevador, pero bueno, creo que hay que agradecerle a la gente la paciencia que tuvo, también a los compañeros y compañeras judiciales que hicieron hasta lo imposible por poder dar un servicio sobre todo a la gente que tenía algún problema en accesibilidad. Este nuevo elevador tiene una mayor capacidad y con elementos modernos, lo cual necesitó una inversión millonaria. Empezamos que es un elevador muy moderno, ¿verdad? Es de acceso universal. Cuando hablamos de un elevador de acceso universal es que contempla todas las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Aparte de que tiene una capacidad para 21 personas, que ya eso es un buen número, la rapidez con la que va y vienen los cuatro pisos que tenemos acá en la institución, entonces son plus muy positivos. También tiene el sistema Braille para en cada uno de los botones donde tienen que dirigirse las personas usuarias. Uno de los aspectos que resaldan dentro de este nuevo elevador que estrenan los tribunales de justicia en Pérez Celedón es un sistema Braille para las personas con alguna discapacidad visual. Es un tema muy elemental, la seguridad, ¿verdad? Este elevador tiene la capacidad porque trae un sismógrafo que permite cuando hay algún evento sísmico, él busca el piso que esté más cercano y abre las puertas automáticamente. Además, se capacitó a un grupo de personas para atender cualquier situación en torno a este nuevo sistema. Exactamente, tal y como lo hemos venido comunicando a la ciudadanía, gracias a ustedes que nos permite hacer esta comunicación tan positiva, estamos haciendo esfuerzos significativos para seguir dándole este valor a la ciudadanía tal como se lo merece. Es importante también acá aclarar e informar a la ciudadanía que parte de la seguridad también se capacitó 16 personas aquí en el circuito ante una eventualidad de que alguna persona quede, digamos, la atrapada por una situación especial, que esperemos que no porque esos elevadores son bastante seguros, pero entonces habrá muchas personas en las que pueden comunicarse. Aparte que el sistema ya de por sí tiene un comunicador para la parte externa desde el interior del elevador. Con rapidez, seguridad y lo último en tecnología, así es el nuevo elevador de los tribunales de justicia de Pérez Celedón y es parte de una fuerte inversión que se viene haciendo desde el año anterior.